La periodista Paola Rojas es una de las conductoras favoritas del público mexicano y recientemente en redes sociales su popularidad ha ido creciendo. De acuerdo la verdad Paola Rojas mantiene bien informados a sus seguidores a través de sus redes sociales por lo que no dudo en compartir unas fotos en sus vacaciones en una famosa playa en compañía de sus hijos insólito. Janet García comparte foto vestida, elegante y de frente en esta ocasión, la presentadora de noticias de Televisa dejó sin aliento a sus fieles seguidores luego de compartir un video en donde se le puede ver nadando a un lado de tiburones toro. En el material Paola Rojas aparece muy feliz buceando con los tiburones, sin duda dejó con el pendiente a sus miles de seguidores, quienes manifestaron a través de sus comentarios el peligro al que se expuso al bucear con tiburones. Cabe señalar que esta especie de tiburones es más peligroso si han atacado a más personas que el tiburón blanco. AUC Cabe señalar que esta especie de tiburones es más peligroso si han atacado a más personas que el tiburón blanco.